En materia de seguridad pública, quiero mandar un mensaje de serenidad y de certidumbre. Ambas se requieren en el fortalecimiento de seguridad y construcción de la paz. La obligación auténtica de los gobiernos de la 4T y la instrucción del señor presidente es limpiar las policías de corrupción y de toda forma de infiltración, y me refiero a todas las policías, municipales, estatales y federales. De forma inédita, desde el comienzo de esta administración, no solo se cambiaron los mandos, sino todos los mandos medios, los cuales se encuentran sujetos permanentemente a evaluación. Además, refrendo mi disposición a investigar, denunciar y en su caso sancionar e inhabilitar a todos los servidores públicos que hayan cometido cualquier tipo de falta administrativa o penal. En repetidas ocasiones, pregunté al gobernador y al fiscal estatal si la secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, Lourdes Rosales, tenía denuncia, noticia criminal o sospecha en su contra. Siempre, en todas, me contestaron que no. Como nunca antes, esta administración municipal participó y ordenó realizar operativos en lugares donde históricamente nunca había entrado la fuerza policial. Por temor o por complicidad, tal como el caso del Mercado Unión, el Mercado Morelos, la 46 Poniente, el Mercado Independencia, la zona conocida como la Cuchilla, de todo esto es testigo la Guardia Nacional y la Sedena. Manifiesto mi determinación para continuar ordenando operativos en lugares en los que no entraba la fuerza pública y dominaba la delincuencia. Por años, gobiernos y funcionarios se abstuvieron de entrar en algunos mercados y zonas con alta presencia delictiva. No lo hicieron el secretario de Seguridad de Rafael Moreno Valle y quien fuera, en su momento, su secretaria particular. Sin embargo, hoy asesoran al gobernador Barbosa, rechazan nuestras propuestas de más operativos y pretenden tomar el mando de la Policía Municipal. Estos personajes pasaron por Atenco, Chiapas, Migración y el Moreno Valle. No pasarán por la 4T. Quiero dejar claro que todos los asuntos que competen a la seguridad del municipio los he informado puntualmente al gobernador del Estado. Jamás rompí un acuerdo. Al contrario, en todo momento, por todas las vías y conductos, externé mis preocupaciones sobre los perfiles que están recomendando los funcionarios estatales. Con el ánimo de garantizar la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía, solicité opinión a algunas instancias federales. De ello, informé también al gobernador. La opinión federal la recibimos telefónicamente, tanto el gobernador como su servidora. La posición fue clara. Mantener la seguridad, preservar la autonomía del municipio y dejar fuera de las fuerzas municipales a los grupos de funcionarios mencionados. Colaboración total, apertura irrestricta. Pero nada que violente la autonomía municipal. Ciudadanos y ciudadanas, tengan la absoluta certeza de que escucho todas las recomendaciones. Me reúno con distintos actores políticos, pero también soy una autoridad electa, una tomadora de decisiones y siempre manifestaré mis opiniones. Mi responsabilidad es dar soluciones, no acatar instrucciones de las que no estoy convencida. ¿Qué es la cuarta transformación si no avanzamos en la sana división de poderes? ¿Qué es la cuarta transformación si no respetamos las autonomías? ¿Qué es la cuarta transformación si permitimos que regresen los mismos personajes que vulneraron la paz y la seguridad de Puebla? Refrendo mi juramento de desempeñarme leal y patrióticamente y mi absoluta disposición para seguir trabajando de manera coordinada con la Federación y el Estado, pero sobre todo de la mano de la ciudadanía en la construcción de la paz. La política es el espacio de los acuerdos, no de las imposiciones.